Luces Cámara Acción No ha parado de la música Hola, hola a todo el mundo O sea, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Dónde he estado? No sé por dónde empezar, en fin Estoy aquí Otra vez, ¿vale? Ha empezado septiembre Hemos dejado atrás las vacaciones No sabéis Nada de mí desde el último Vídeo De Navidad que subí Que fue allá allá por... Allá allá, estoy un poco nerviosa, ¿vale? Allá por septiembre Voy a relajarme un poco porque es que estoy Un poco emocionada, llevo ya Varios días intentando Grabar este vídeo Pero bueno, ahora os contaré todo Por fin Pongo la cámara y puedo grabaros Y contaros qué ha pasado Desde diciembre hasta ahora O sea, han pasado nueve meses Y no señoras, no me he vuelto a quedar embarazada Simplemente es que he hecho muchas cosas Y tengo muchas cosas Y tengo muchas cosas que contaros Que actualizar Y antes de comenzar con los blogs diarios De volver a contar mi vida y todo eso Quería actualizaros Y poneros en contexto De qué es lo que ha pasado con mi vida Estos nueve meses O sea, desde diciembre Ahora que es septiembre ¿Qué ha pasado? Bueno, las que me sigáis por Instagram Sabéis un poco más de mí Sabéis que sigo viva Pero bueno, las... O los que me sigáis solamente por YouTube Os habréis quedado un poco como ¿Qué ha pasado con Nuria? ¿Dónde está metida? ¿Por qué ella no graba? Por esa parte os tengo que pedir disculpas Y creo que lo comenté en Instagram Pero por aquí ya no... Nunca más volví a subir vídeos Bueno Para aquellos que estáis muy perdidos En octubre, noviembre del año pasado Empecé un máster de fotografía profesional Para moda y publicidad Entonces ha sido un año muy intenso Donde he tenido que dedicarle mucho tiempo A veces el que no tenía Y por eso decidí que tenía que dejar a un lado Mi hobby que era YouTube Para poder dedicarme y especializarme En fotografía, de producto, de moda y demás Entonces, pues eso Aparqué un poco de YouTube Pero vuelvo a estar aquí He aprendido muchísimo Estoy súper contenta con el máster que he hecho Que por cierto, os dejaré en la cajita de información Para los que seáis de Málaga O tengáis intención de especializaros en esta profesión Mi escuela, porque yo estoy súper contenta He hecho varias cosas ya en esa escuela Y la verdad es que me encantan O sea, salgo siempre de allí súper súper contenta Entonces, ya en julio hice Prácticamente a finales de julio Pude entregar mi proyecto fin de máster Que os dejaré también la fotito por aquí Para que veáis qué es lo que hice Y bueno, ya aprovechéis y me contréis Qué os ha parecido, ¿no? Mi trabajo Y unos meses antes Decidí que quería dedicarme profesionalmente a la fotografía He disfrutado mucho haciendo fotografía de producto Me sigue encantando hacer fotografía de producto Y yo en mi cuenta personal Voy a seguir haciendo cositas con maquillaje Fotografía de producto porque me encanta, ¿vale? Y luego también he hecho fotografía publicitaria con modelos Que también es algo que me gusta muchísimo Pero que ahora mismo veo como algo Un poco inaccesible profesionalmente En el momento en que me encuentro Y en el lugar donde me encuentro Entonces, decidí que a pesar de esa imposibilidad De acceder a ese mundo Quería seguir por ese camino Y voy a dedicarme a la fotografía infantil y de familia Especialmente, he hecho un curso especializado Con las chicas del estudio Literary Love Para hacer fotografía de newborn Me encanta O sea, de hecho, ahora mismo Donde estoy grabando es mi estudio Que me dieron la llave el día 2 Y hoy es día 4, es miércoles O sea, hemos hecho 3 días atrás Súper intensos Traiendo cosas, acondicionándolo Todavía no lo tengo terminado Por eso no os lo voy a enseñar Pero que sepáis que este fondo Ya es de mi estudio O sea, estoy aquí instalada No sé ni siquiera Cómo se verán las luces en este fondo Ni siquiera cómo se estará oyendo Espero que todo salga bien Y que, bueno, me estoy adaptando al sitio Han cambiado un montón de cosas Tantas cosas, tantas cosas Que me he puesto rubia Ha sido un verano muy intenso Muy intenso Porque terminé el máster A finales de julio La niña estaba en la guardería Por las tardes no podía hacer nada Porque la teníamos en casa Y ella es muy demandante Entonces tengo que dedicarme a ella Por las tardes Por las mañanas Hacía todo lo posible Por sacar adelante mis trabajos del máster Y con toda la ilusión Y con todo el esfuerzo De superación De querer hacerlo lo mejor posible Porque es algo que me encanta He disfrutado muchísimo Creo que me he especializado bastante En el tema de la fotografía He descubierto muchas cosas nuevas Creo que los que me sigáis por Instagram Me habéis visto algunas En mi cuenta personal Algunas muestras de las cosas que he hecho Y si queréis ver realmente Todo lo que he hecho durante el máster Tenéis mi portfolio En la página de mi estudio Que se llama Atención Podéis ya visitarlo Os voy a dejar en la cajita de información El enlace Elpatiofotografia.com O sea, esa es mi página web Y ahí estoy subiendo mis trabajos del máster Y también las cositas que me están saliendo De fotografía infantil y demás Ahora mismo la mayor parte de fotografías Son mi musa Que es Julia Mi hija Y en la medida de que hago trabajitos Y los papis me dejan publicar Pues voy subiendo ahí cositas También tengo Instagram y Facebook Para El Patiofotografía Que también podéis echar un ojo Y os pediría un favor Y es que me sigáis por Instagram Y por Facebook De El Patiofotografía Porque me ayudáis un montón Y si os interesa contactar conmigo Para una sesión Pues la verdad que es genial, ¿no? Pero si conocéis a alguien Que también esté interesado En una sesión infantil O de Newborn O de maternidad O de familia Pues me haréis un gran favor Si compartís mis redes sociales Con esas personas Que pudieran estar interesadas Y en el caso de que no Bueno, pues que os metáis Y veáis mi trabajo Que me haría muchísima ilusión Esto es un poco a grosso modo Todo lo que ha pasado en estos nueve meses Muy intenso Desde noviembre que empecé Hasta julio que he terminado el máster Ha sido básicamente dedicarme al máster Por las mañanas y por la tarde A mi hogar y a mi familia, ¿no? Y luego pues ha sido terminar el máster Hemos tenido unos días de vacaciones La verdad me habría gustado poder grabarlo Y comparar Porque este año también fuimos De vacaciones al río Chiclana Lo pasamos genial El año anterior Que Julia era súper bebé Tenía cuatro meses También nos fuimos Y hemos notado una diferencia brutal Justo empezando a agosto Le dieron vacaciones a Julia en la guardia O sea que ahí ya no he podido hacer nada Nada más que un par de sesiones Porque mi mami se ha podido quedar con Julia Y he podido hacer alguna cosita Y deciros que Julia ha empezado a andar también O sea, nuestra vida ha cambiado por completo Julia ya es mucho más independiente También por días Estoy deseando empezar a grabar los vlogs Para que la veáis Porque es que... Es mi hija, ¿vale? Pero es que está preciosa Andando, jugando, corriendo Por el parque O sea, es cada día un cambio increíble Y estoy feliz Estoy feliz porque ya... Bueno, ha pasado... Sí, agosto Y ha sido empezar septiembre Y tengo que deciros Que tengo hasta mi sueño De la... De la emoción De la creatividad De la... De la actividad que tengo por dentro De poder volver a trabajar en lo que me gusta Y en esta ocasión De hacerlo de forma profesional O sea, es como un sueño Es un sueño ya hecho realidad Que apenas consigo creerme De hecho, lo he hecho contándole Y se me están poniendo los vellos de punta De... De... De empezar a... Pues eso... A creerme Que... Este sueño se está cumpliendo Así que... Nada, quería poneros un poco en... Contexto... Antes de empezar a grabar los vlogs Para que veáis un poco El cambio de 360 grados Que ha dado nuestra vida Ahora... La rutina de nuestra vida Ha cambiado muchísimo Entonces, me apetece mucho Contaros... Pues... Mis vlogs favoritos De cosas random Nuestra vida Enseñaros... El espacio en el que voy a trabajar Cómo está Julia O sea... Me encantaría que volvierais a retomar También mi canal Con toda la ilusión Con la que yo lo retomo Y... Y nada... Pues... Me quedo por aquí En los comentarios Para charlar con vosotros Para ver si también estáis Tan emocionados como yo Y que... Nada... Pues eso... Que... Espero que os haya... Eh... Servido este vídeo un poco Para que sepáis Que vuelvo con mucha fuerza Que vuelvo a Youtube Que vuelvo a hacer cosas en las redes Que estoy súper emocionada Creo que lo he dicho mil veces ya Pero... Necesito... Eh... Pues eso... Exteriorizarlo Y que... Bueno... Pues eso... Que estéis ahí Porque yo voy a estar aquí Y quiero que volvamos a ser la familia que éramos Porque me llenabais de energía Y que no me enrollo más Que os mando un montón de besos Y que nos vemos muy 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 pronto Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta luego Hasta luego Ha 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 ha...